Mami, llévala allá atrás un metico para que lo vea rápido, para que ella vea nada más. No, allá atrás lo que hay es los 15 años de todos los años. Todos los años las tengo unas bolsas. Ah, acá hay una de las mecanismas. Yo corro acá. Ven, señor. Gracias por ver el video.